¡Aplauso al Chompas de la Guadalupe después de su gira de triunfar en la guerra americana! Con Rancho San Miguel aquí está hoy para tocarle a un toro llamado el maravilloso Rancho Rincón de la Guadalupe. ¡Que se escuche bonito el aplauso! ¡La nueva espectáculo de Guataca! ¿Ya me han ido mezclando? ¡Solvido! ¡Bueno, chulana! ¡El audio, mis amigos! ¡Amiccom, el ingeniero de audio! Muchachos de la banda, Alberto Caruso Vandeño, Caruso también se prende. ¡Hay emoción! ¡Charretos de Acapulco, saludos! ¡Aquí van dos paisanos! ¡Era una pista, renalco! ¡Fuera, sube, 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 sube. ¡Este, lo, te lo, te lo mismo! ¡La vista de Acapulco se va, se queda, arriba! ¡Y hasta Colosa! 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 Cuidado ¡Ay, cha-cha, 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 cha-cha! Se va a bajar, se va a bajar Y va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar En sus cinturados, en un bello de la corrala En sus cinturados, en sus cinturados, en sus cinturados 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 Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó ¿Qué pasa compadre? ¿Alguien qué? Aguántame después del toro ¿Sí? Aguántame después del toro Bien Javi Martínez, hasta la Consti ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va los muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado el chile! ¡Ese es la mano! Se llama... Es el número 7, se llama Sueño de Niño El toro está puesto, el jinete está decidido a caerle ¡Venga, venga! ¡Cruz Grande! ¡Venga, venga! ¡Cruz Grande! ¡Vaya cuidada! ¡Maldita sabota! ¡A los cabezales se bajó, se bajó! Las que sean, felicidades, enhorabuena Saludos, saludos a Lucita de la Buena ¡A la verdad! 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 ¡ ¡Aplausos! Ahí está el gigante de mis amigos Allí quedó la jugada Ahí quedó la jugada Ahí caen los lazos Vamos a ver la bajada Cayendo el azo ahí se baja Y ahí se aplaude ¡Véngase! Trataremos de cantar Este toro es el alto voltaje Un toro que privó El chompas de la Guadalupe Allá en Chilapa De Díaz Oaxaca Salió impresionante Patada elevada como normalmente sale Y ahí ya fue una jugada Que muchos han visto Un toro de barrios Aplausos perspectives Aplausos Aplausos Y ahí ya no Aplausos La voz es aburrida ¡El brazo, el brazo, el brazo, el brazo! ¡El brazo, el brazo, el brazo! ¡El brazo, el brazo! Me ganó, me ganó, me ganó La jugada y espectáculo, aquí está Es el malandrín Es un toro que va a permitir al chompa lucirse Y brindar un buen espectáculo Que es lo que se quiere, que es lo que Le está apretando al berijero Le está apretando al berijero Y vámonos Rancho Rincón de Amelco Se llegó el momento, señoras y señores Chompas De la Guadalupe, iré nomás Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se viene, se viene, se viene Este emprieto, jornadura abierta Bonito, elegante Ahí se va, se va, se va, se va, chompas Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene Puerta, y ahí se va Y ahí se va, y ahí se va, malandrín Y ahí se va, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no más, chompa Sigue arriba, lo aprieta Bonito, lucido Lo lució, lo lleva Rincón de Amelco Rincón de Amelco, mi gente En Puerto Escondido, Oaxaca En la feria de la Lázaro Cárdenas Son parte de la Guadalupe Aquí está, aquí está Ahí le cayó un lazo, le cayó un lazo Le cayó un lazo Ahí le cayó un lazo, le cayó un lazo A su niña que los cobardes ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!